Parecía que tenía todo Pero tú sabes que no era así Parecía que tenía todo Pero no te tenía a ti Parecía que tenía todo Pero no era así Parecía que tenía todo Pero tú sabes que no era así Parecía que tenía todo Pero no te tenía a ti Parecía que tenía todo Pero no era así Y ahora solo te canto a ti Y ahora solo confío en ti Tú eres más que una canción Eres mi Padre, mi Padre, mi Padre Dios Parecía que tenía todo Pero tú sabes que no era así Parecía que tenía todo Pero no te tenía a ti Parecía que tenía todo Pero no era así Y ahora solo te canto a ti Y ahora solo confío en ti Tú eres más que una canción Eres mi Padre, mi Padre, mi Padre Dios Mis manos estaban llenas De vicio y corrupción Tú te dabas cuenta Y llamaste y calmaste mi corazón Mis manos estaban llenas De vicio y corrupción Tú te dabas cuenta Y llenas de vicio y corrupción Y llenas de vicio y corrupción Y llenas de vicio y corrupción Y ahora solo te canto a ti Y ahora solo te canto a ti Y ahora solo confío en ti Tú eres más que una canción Eres mi Padre, mi Padre, mi Padre Dios Última vez Y ahora solo te canto a ti Y ahora solo confío en ti Señor Tú eres más que una canción Eres mi Padre, mi Padre, mi Padre Dios Eres mi Padre, mi Padre, mi Padre Dios Y ahora solo te canto a ti Gracias por ver el video.